No quería aprovechar un video rápido para mostrarles lo que es una serpentina sucia. Esto es una serpentina de evaporador, no es un condensador ni nada que esté en el exterior. Esto estaba en un equipo instalado dentro de una casa que trabajó con un filtro que estaba en pésimas condiciones. Estas son las consecuencias de no tener un filtro como corresponde.